Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en casa. Vamos a iniciar la pequeña plática que hacemos ahora todos los martes, jueves y sábados acerca del té y a probar, sobre todo a probar, esa es la idea de esta transmisión. La verdad es que ayer vi un programa de Gaby Vargas y me dio mucha risa y le dio mucho gusto ver que ella también le está entrando esto y que para ella también es nuevo. Se me hizo simpático porque muchas personas de mi edad o incluso mayores, pues nunca habíamos hecho cosas de estas y la verdad es que hay que adaptarnos a los tiempos. Este, Gaby va a dar ahorita cursos así en Facebook o en línea. Yo también estoy pensando en dar cursos más a fondo, digamos, más que esto, pero ahorita esto lo hago pues de manera gratuita, voluntaria. Me gustó de transmitirles un poquito de lo que sé. Hola, Jorge. Hola, Claudia. Celeste Ruiz. Hola, ¿cómo están? Y bueno, antes de continuar quisiera comentarles en mi Facebook, en el personal, puse, pusimos, bueno, republiqué una publicación de una hermanita de una niña que trabaja con nosotros y que desde ayer no la encontramos, se llama Abigail Ábalos. Ella estaba enferma y iba al siglo XXI a su revisión y pues no aparece desde ayer. Entonces estamos, la verdad, muy preocupados. Desafortunadamente, pues no se puede hacer todavía nada oficial o legal porque tienen que pasar 48 horas, lo cual me parece una tontería. Pero bueno, así son nuestras leyes. Entonces, por ahí sí saben de ella. Véanlo en mi Facebook personal, por favor, y ayúdenos a encontrarla con bien, espero. Y pues también les pido sus oraciones para Abigail Ábalos, que esperemos que esté muy bien. Bueno, Patricia Leonor Sánchez. Hola, ¿cómo estás? Nancy Ríos, Edita Jipe. Qué bueno que ya están aquí, ya están listos. Qué bueno. Bueno, ¿qué tal las superlunas de ayer y de antier? ¿Las vieron? Estuvieron. Estuvieron increíbles, ¿no? O sea, la verdad es que sí se ve más grande, más cerca la luna, aunque realmente es el mismo tamaño, pero la veíamos mucho más grande. Rosa, se supone. En algunos lugares sí se alcanzó a ver como rosada por las nubes alrededor. Ah, me dicen que... A ver... Hoy es tu cumpleaños, el cumpleaños de Marina Palma. Y su esposo le regaló tres diferentes tés y uno de ellos es Ávila en México. Ay, Marina, qué padre. Qué lindo tu esposo. Qué padre que te regaló de nuestros tés. Fania, hola, ¿cómo estás? Y bueno, pues espero que hayan visto la luna. Espero que estén tomando esto con calma. Que ahora sí que hacer todo lo que podamos para distraernos, para hacer cosas productivas. Por ahí decían que si después de este encierro o de esta cuarentena no salimos con algo nuevo que ha aprendido o un libro nuevo que leímos o ejercicios o cosas diferentes que hemos hecho, pues es porque no queremos, ¿no? Porque ya no tenemos el pretexto de no tengo tiempo. Aunque muchos que tienen niños chiquitos, pues sí, las están viendo difíciles de estar con sus hijos todo el día, ¿no? Pero bueno, también es parte del aprendizaje que creo que tenemos que tener. Que muchos padres ya no estaban tanto tiempo con sus hijos y no se daban cuenta de muchas cosas y ahora creo que lo están retomando la familia, ¿no? Claudia Hernán, dice que muy bonita la luna. Cris Martínez, hola. Y bueno, pues vamos a probar hoy dos tés. No, un té y una tizana. Un té que se llama chocomint y una tizana que se llama dátil chocochile. Entonces, para el chocomint vamos a hacerlo en este, en el Gaiwan, que se acuerdan que ya lo vimos alguna vez, pero me interesa que lo sigan conociendo, que sigan viendo cómo funciona, cómo se usa, porque pues ha habido gente que me dice, no, es que yo prefiero este, que me manden otra cosa, ese tazoncito no sé ni para qué sirve, ¿no? Bueno, pues el chiste es que lo aprendan a usar. La verdad es que es un utensilio muy útil. Es chino, de origen chino. Y la verdad es que lo tenemos súper económico porque lo traemos directo de origen, pero realmente vean en otras marcas y pues para nada es tan barato. Entonces, la verdad es que les conviene si van a comprar el paquete completo, que se los mandemos con Gaiwan. Si no lo quieren, no pueden cambiar, pero bueno, me decían que si por un infusor, sí, pero no se los recomiendo, pero sí se puede. Sarita, hola. Mari, Mariel Sánchez, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a probar, vamos a ver primero el chocomint cómo es, ¿no? ¿Se acuerdan que primero se observa la hoja? Chris Martínez dice que está aprendiendo muchos detés. ¡Qué bueno! Ana Cristina también está viendo el video. Miren, aquí se ve cómo es el chocomint. ¿Ya lo vieron? Se ven hojas negras, ¿no? Y se ven unos trocitos pequeños de algo diferente. ¿Qué es esto? Esto no es té. Esto es cacao. Son trozos de cacao. Entonces, tiene chocolate, bueno, tiene cacao, realmente no está procesado, tiene cacao, tiene té negro, y tiene esencia de menta, o sea, no tiene las hojas de la menta, pero sí tiene el aroma. Muchísimo. Erika, Scholz, hola, ¿cómo estás? Entonces, se ven, ahí alcanzan a ver, las hojas y los trocitos de cacao, ¿sí? Ok. Leti, hola. Nancy Ríos. Esto es como la taza catadora. Ahora, no, Nancy, no es exactamente una taza catadora, porque no es la taza de cata profesional, pero sí es un utensilio para hacer el té de una manera diferente, que también se puede, y pues es muy... De hecho, pues los chinos, acuérdate que son los que inventaron el... Bueno, sí, los que inventaron el té o los que lo procesaron por primera vez, y ellos lo usan muchísimo. Entonces, es muy... Ah, dicen que sí puedo bajar la cámara. Claro que sí. A ver, vamos a ver. Ahí está. Ok. Entonces, aquí tengo estos tazoncitos. Nosotros les pusimos tazón campana, son de porcelana. Ahí tenemos otros de vidrio, que la otra vez usamos, ¿se acuerdan? El chiste es que necesitan unos tazones pequeños para usar el gaiwán. También se puede usar directo, tomar directo, pero normalmente se usa para preparar para varias personas. Entonces, bueno, vamos a añadir dos cucharaditas de té. ¿Se acuerdan que normalmente sería una para ocho onzas? Bueno, aquí es mucho más cargado, se hace más cargado porque se hace varias veces la infusión. ¿Ok? Agua caliente. ¿Cuál es la diferencia de este utensilio con el paquete que tengo para matcha? Ah, pues completamente diferente. El de matcha es para batir. Este es para preparar infusiones de hoja. Miren, se añade el agua hasta arriba. Espero que sí se alcance a ver. Déjenme abrirlo un poquito aquí. Vean cómo está hasta arriba el agua. Aquí se mueve un poquito para que las hojas entren bien. Estas charolas que tengo, esta charolita que tengo aquí de bambú es especial para este tipo de proceso, pero si no la tienen no pasa nada. Como que pongan un trapito o una charolita de otra cosa. El chiste es que si se les caiga agua no va a ensuciar en su mesa, ¿no? Y aquí lo vamos a dejar como en este negro de tres a cuatro minutos, ¿se acuerdan? Hasta cinco. Voy a dejarlo tres nada más porque es bastante intenso el sabor y además eché dos cucharaditas. Jorge dice que el gaiwán es uno de sus métodos favoritos para preparar té puro. Sí, también podemos preparar té saborizados, lo que pasa es que ya estamos acostumbrados al uso de la tetera o del infusor. Yo les quise volver a poner el gaiwán porque pues les digo, hay gente que me está preguntando que esto qué es y que si puede cambiarlo, ¿no? Entonces yo les recomiendo que se lo queden, pero bueno, pueden hacerlo. Entonces, del del matcha me preguntaban, es completamente diferente, es un tazón mucho más grande, tiene un batidor, o sea, es otra cosa, ¿sí? Este es para hacer té de hoja. Bueno, vamos a ver un poquito más del té negro, que hemos hablado ya algo del té, pero no hemos hablado a fondo. Las hojas de té tienen infinidad de componentes, como polisacáridos, azúcares volátiles, vitaminas, minerales, alcaloides, que es la teína, ¿se acuerdan que veíamos que la teína funciona en nuestro cerebro diferente a la cafeína? O sea, es la misma molécula, es cafeína, al fin y al cabo, pero en el té se une con los polifenoles y entonces entra en nuestro cuerpo más lentamente, o sea, me dura el efecto tres horas en lugar de media hora, pero es un efecto más a cuenta gotas, poco a poquito, ¿ok? Y tiene polifenoles, dentro de los polifenoles, que son los antioxidantes, hay una familia que se llaman flavonoides, dentro de los flavonoides hay una familia que está en el té que se llaman catequinas. Las catequinas son compuestos sin color o solubles en agua, inhibidores de bacterias y tiene propiedades astringentes, por eso sabe astringente el té, ¿se acuerdan que dijimos que la astringencia es una sensación en el paladar y en la lengua que te seca la boca? ¿Cuál es la diferencia entre un té y una infusión? Híjole, Celeste, pues ahí es, vamos a empezar por el principio, al rato vamos a platicar de las tizanas y entonces ahí tomamos ese tema si quieres. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un paquete completo y el paquete máster? El paquete completo tiene todo, o sea, los 50 té, este gaiwán, el infusor, una cucharita, o sea, varios utensilios y el máster tiene además el batidor de bambú, el chacén para el matcha, nada más, esa es la única diferencia, o sea, el máster tiene el chacén y el completo no tiene el chacén, así de simple, ok, les recomiendo ese porque son 50 variedades, entonces tienen para probar de todo, ¿se acuerdan que les decía que algunas vienen en este tamaño, otras van a llegarles en este tamaño y les van a llegar latas de este tamaño y latas de este tamaño, o sea, todo esto les va a llegar en diferentes cantidades, diferentes cosas, dependiendo de qué vamos a hacer durante las clases o qué hemos hecho, ok, hola Andreita, ¿cómo estás? bueno, esto ya está, ya está a punto de sonar, lo voy a apagar ya y acuérdense que este lo que se hace es colocar aquí el dedo, los dos dedos a los lados y se vacía directo al tazón, por eso les decía lo de la charolita, porque escurre un poquito, ¿sí? y entonces si escurre, pues el chiste es que no le caiga a tu mantel o a donde sea, puedes echarlo también aquí en una jarrita como esta, así se alcanza a ver, creo, así, y si no lo echas directo en los tazones, ahorita aquí me falta un poquito, entonces ahorita este, este gaiwán me alcanza perfecto para dos tazones de este tamaño, estos los tenemos como tazón campana en la página, si a alguien le interesa comprarlos, ahí los tenemos, porque van a recibir el gaiwán pero no los tazones, entonces a ver, bueno, el licor voy a bajar un poquito la, a ver si se ve, es como cafecito, si, es café oscuro con un bordecito color miel, huele a chocolate, o sea, a cacao, huele a menta, se acuerdan que probamos haciendo un poquito un sorbo, cuando sorbo más, o sea, cuando hago me sale muchísimo más el sabor de menta, cuando no lo hice, cuando lo tomé muy poquito, sabe más a chocolate, entonces eso quiere decir que hay partes volátiles de la menta que hay que tratar de hacer un spray para que llegue a toda la boca, hola Edith, ¿cómo estás? este de chocomenta es muy rico con leche, si le añaden un chorrito de leche en las mañanas, es un té que a mí me gusta como para en las mañanas o en las noches si quiero algo como apapachador, ¿no? el chocolate siempre es como reconfortante, entonces, si se les antoja algo así o están a dieta, como yo, es buenísimo porque te sabe a chocolate, pero no. calorías, algo muy importante es que nuestros tés tienen máximo dos calorías, entonces realmente, bueno, el té, en este caso es té negro, no tiene nada de calorías, entonces la verdad es que si le echas un poquito de edulcorante y tantita leche light, por ejemplo, pues te estás tomando una bebida súper rica y casi sin nada de calorías. Bueno, entonces hablábamos de las catequinas, ¿se acuerdan? También tiene teaflavina y tearubigina que les platiqué el otro día un poquito de ellas pero no suficiente. Déjenme ponerme los lentes porque ya no alcanzo a ver aquí. ¿Se acuerdan que vimos que el 35% de estas sustancias son solubles en agua? Entonces es lo que nos tomamos en un té y el resto lo tiramos en las hojas que aquí estaría aquí, miren, en las hojas. ¿Se las ven? Ahorita voy a añadir más agua aquí porque acuérdense que le eché lo doble. Voy a dejarla otra vez tres minutos y diez segunditos más. Entonces, cuando suene unos diez segundos más y lo cuela. Mientras que platicamos. Bueno, la teaflavina y la tearubigina, les quiero platicar más qué hacen, antagonizan la actividad de la bradiquinina que es una proteína vasodilatadora. Inhibe la oxidación de la arginina que es uno de los veinte aminoácidos de la cadena de DNA, o sea, inhibe que se oxide. Nosotros lo que no queremos es que no se nos oxiden las células y mucho menos el DNA, ¿no? La teofilina es una droga natural que se encuentra solo en el té negro, o sea, la teofilina no está en el té verde. Yo me voy a tomar este que es de ustedes, ¿eh? Y la teofilina modula la respuesta inmunológica, o sea, la mejora para ahorita que queremos cosas para el sistema inmune, ayuda en el tratamiento del asma, relaja el músculo bronquial y tiene efectos saludables en la función cardíaca. ¿Se acuerdan que les dije que la Asociación de Estados Unidos del Corazón y la Asociación Británica recomienda cuatro tazas de té al día para disminuir los riesgos de ataques al corazón? ¿Qué estoy haciendo de gong fucha? Estoy haciendo choco menta, choco mince ya. Guardo este en vivo, todos los en vivo están guardados en nuestra página, todos, ya llevo once hoy, al día de hoy. Nutricionalmente hablando, cuando un producto es menor a cinco calorías se puede decir que es sin calorías. Sí, sí, Flor, exacto, o sea, yo podría poner en nuestras tablas nutricionales cero y sí ponemos, o sea, pero ponemos uno o lo que encontremos, incluso de sodio también tiene miligramos, o sea, cinco o cuatro, o sea, también podríamos poner nada, pero bueno, sí ponemos que tiene una o dos calorías, pero se puede decir que no tiene nada, ¿ok? entonces la teofilina se usa para tratar dolores de cabeza, asma, bajar la presión arterial, relajar los músculos bronquiales y se encuentra principalmente en el té negro, es estimulante y es diurético, entonces, por eso también vamos mucho al baño cuando tomamos té, ¿no? si les ha pasado, a mí sí, después de estos cursos salgo volando al baño y en todos mis cursos, sobre todo las mujeres, vamos muchísimo al baño, lo cual es bueno, ¿no? porque no queremos quedarnos con toxinas y eso nos ayuda a que se vayan en la orina, entonces, y por otro lado el cacao, que bien vieron que tiene trocitos, tiene también propiedades antioxidantes, estimulantes también, euforizante, o sea, nos provoca euforia o gusto o nos hace sentir incluso placer y disminuye el riesgo cardiovascular también, entonces este té es buenísimo para cualquier gente que tenga pues problemas, antecedentes de problemas cardiovasculares en su familia, por ejemplo, ¿no? vamos a esperarnos 10 segunditos y miren, aquí lo voy a vaciar directo a la jarrita para que sea más rápido, así que hay que tener mucho cuidado cómo sale el agua porque así sí llegamos a quemarnos un poco, o sea, aquí hay que agarrarla con la orillita y así y que vaya derecho, ¿no? o sea, hay que practicarle. hay otros gaiwán, unos de porcelana divinos, de hecho, los tenemos en Euroteo, unos de porcelana de vidrio, pero esos son todavía más calientes, entonces pasa el calor rapidísimo a la porcelana y te das unas quemadas que bueno, pero bueno, las chinitas lo hacen con una gracia y con una facilidad y unos movimientos divinos, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse, entonces miren, aquí están ya las hojas de té, aquí en la taza de cata voltearíamos las hojas, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo, aunque no se hace normalmente, pero lo podemos hacer para cuestiones educativas, digamos, vean aquí cómo se ven las hojitas y nuestra segunda taza de té quedó seguramente igual o mejor que la primera y podríamos hacer una tercera, eso es muy importante, o sea, podemos, acuérdense que a ustedes le siguen echando agua caliente hasta que ya no les guste cómo sabe, eso no lo hacemos normalmente en negocios, pero sí en casa, podemos hacerlo perfectamente y no pasa nada, lo que sí, a veces me dicen, oye, guardo las hojas para mañana o para pasado, no, o sea, la idea es tomártelas en ese día, a lo mejor sí puedes hacerlo mañana, tarde y noche con las mismas hojas y ya en la noche lo tiras, rico, sabe menos la menta, el sabor de menta se fue en la primera infusión prácticamente, ahorita sabe más a té negro y un poquito a chocolate, o sea, la primera infusión siempre fue, es la que tiene más sabor en este caso porque son té saborizados, como decía Jorge, a él le gusta hacer los puros aquí, pues sí, porque los puros van sacando diferentes sabores conforme va pasando, vas aumentando las infusiones, en el caso de los saborizados, la primera siempre va a ser la más intensa en cuanto al sabor que sueltan, que sueltan las esencias o los aceites esenciales que tiene, está muy rico, muy rico y ahorita todavía puedo tomarlo sin problemas, sin pensar en que me va a quitar el sueño, porque pues son las seis y media, pongan que hasta las nueve y media me durará un poco el estimulante, pero es poquito, no es mucho y pues ya puedo dormir perfecto, ok, bueno, entonces déjenme terminarme este, entonces este con leche, yo se los recomiendo mucho, listo, este es para ustedes, vamos a probar el datichocuchile, déjenme quitar esto, bueno y miren, ahorita a mí se me olvidó traerme otra taza, pero no pasa nada, en esta jarrita ya la enjuagué, ya le eché agua y aquí voy a hacer el datichocuchile y lo voy a servir aquí, rápido y fácil, entonces el datichocuchile lo van a encontrar en latas como esta, que es de tizana frutal y ahorita platicamos esto de las infusiones, los tesis y las tizanas, para quien preguntó, Eurotero Maysabor está saludando, qué bueno que nos están viendo con su página oficial, aprovecho para decirles que tenemos 10 distribuidores dentro de la República Mexicana, no nada más estamos en Ciudad de México y Querétaro, sino que tenemos Eurotero Maysabor es de Michoacán y muchos de ellos siguen trabajando, entonces búsquenos en nuestra página, vienen distribuidores autorizados y si están cerca de esa ciudad o viven en esa ciudad, pues no tienen que pedir en línea, pueden pedírselos a ellos, los tés. Lo ideal sería empezar desde la mañana con el té, pues sí, lo ideal es eso, miren vamos a echar aquí datichocuchile, le voy a echar todo para que lo veamos, sí es lo ideal, porque bueno, yo realmente sí tomo té todo el santo día y voy cambiando de té conforme va pasando el día o conforme me voy sintiendo, ¿no? Si estoy muy acelerada, pues me tomo una tizana de relax, si al contrario necesito energía, me tomo un matcha, durante el día casi siempre tomo té blanco todo el santo día, pa' hola, hola, y si me siento a lo mejor medio apachurrada o tristona o así, pues me tomo algo de chocolate o me tomo algo así como que me ayude a sentirme bien, ¿no? Es chocolate casi siempre, si se me antoja algo dulce, puedo tomar una tizana de las que no tienen acidez, ¿se acuerdan? Como la que hicimos, la de banana babas, que estaba buenísima, la verdad es que yo hacía mucho tiempo que no la probaba y me encantó, me gustó mucho y se me hizo como súper indulgente, así como tengo ganas de algo dulce, me encantó. Pamela, dice que los, Pamela Ramona dice que nos compra en Liverpool, ah, pues muchas gracias Pamela, sí, también tenemos en Liverpool algunos sabores, desafortunadamente no todos porque, bueno, tenemos 160 sabores, entonces en Liverpool tienen como 15, pero bueno, también es una buena opción si los quieren comprar en tiendas departamentales, estamos en Liverpool, en Chedraú y Selecto, me parece que nada más en departamentales, nada más, bueno, en autoservicios. Bueno, entonces vamos a ver el datil chocochilago, se los voy a enseñar aquí, vean cómo tiene un chorro de cosas, aquí, es muy interesante, ¿se acuerdan que el banana Bahamas les dije que no tenía manzana ni escaramujo como la mayoría de las tizanas clásicas? Esta es otra de nuestras tizanas especiales donde no hay manzana y lo que domina es el datil, justo estos pedazos grandotes, estos pedazotes grandotes de, es datil, datil seco nada más, o sea, datil, datil, y este tiene datil, cacao, pasitas, uvas pasas de las negras, uvas pasas blancas, tiene pétalos de girasol que son estos amarillos que están aquí, miren, este amarillo, chile y tiene chocolate, esencia de chocolate, este es el chile, miren, ¿ya vieron? Es un chile seco, un arito de chile seco, de hecho, la primera vez que nos mandaron este, lo mandaron con muchísimo chile, o sea, como que la fórmula les falló, miren, aquí está el cacao, estos trocitos de cacao están deliciosos, así, mmm, yo lo probé en Alemania, me encantó, les dije, mándenmelo, yo creo que les falló la fórmula y me echaron muchísimo chile, pero además echaron unos chiles enteros, así, rojos, entonces ahí nos tenían quitando, eran como chile de árbol, porque de verdad la infusión picaba muchísimo, ¿no? Entonces me decían, ay, es que le echamos un poquito más de chile, porque pues como era para México, pensamos que iba a estar bien, y yo, no, no exageren, ¿no? Porque además también el sabor de algo picoso en una infusión no estamos acostumbrados, ¿no? Que sí hay, por ejemplo, chocolate con chile, no sé si lo han probado, es muy rico, entonces, bueno, pero fuimos de los primeros hacías con chile y una infusión y pues sí, sí llamaba mucho la atención. Bueno, vamos a tomar una cucharada grande, ¿se acuerdan que hay que revolver bien los, el contenido de la tizana? Porque, pues vean, por ejemplo, hay este trozo gigante que es una pasita, vean, es una pasa de las güeras, y hay trozos pequeñitos de chocolate y de otros, de otros ingredientes, entonces, el chiste es que agarremos de todo, acá, me quedó un poquito vacía la cuchara, voy a echar un poquito más, y agua caliente, hirviendo, ¿no? Como el té negro se hace a 90 grados, las tizanas igual, entonces no tuve que cambiar mi, mi, mi temperatura de mi, de mi agua. Entonces, vean, luego, luego empieza a tomar color, no va a ser un color rojo porque no tiene jamaica, va a ser un color amarillento, naranjita, ¿no? El color se lo va a dar nada más el, el dátil y el chile, ¿no? Nada más. Eh, vamos a ver qué, qué propiedades tiene este, esta tizana. Es energética y analgésica, incrementa la capacidad de agilidad mental, antioxidante, combate el estrés y ayuda a dormir. Todo eso hace el dátil, fíjense. El cacao es antioxidante, estimulante, euforizante y disminuye el riesgo vascular. Se acuerdan que ya lo vimos en la, en la, en el té pasado. Eh, el chile es analgésico, es rico en vitamina A y C, produce endorfinas, entonces, bueno, también por eso, fíjense, el chocolate y el chile, las dos, los dos nos hacen sentir bien. Entonces, esta, esta tizana debe de ser así como muy, pues muy estimulante de, de, de hacernos sentir alegres, o bien. Hola linda, ¿cómo estás? Y, las pasas son reconstituyentes, vigorizantes, ricas en fósforo, que entonces nos ayuda contra el Alzheimer y el Parkinson, antiinflamatorias y antioxidantes. Entonces, tenemos muchísimos antioxidantes también en esta tizana. Vean cómo se está haciendo, ahí está, o sea, no, no hay que, pues no hay, no hay que hacerle realmente nada si no quiero ni la cuelo. De hecho, es lo que recomendamos nosotros, no colar las tizanas frutales, sino comerte la fruta, o sea, comerte las pasitas, el dátil, el dátil es súper dulcecito, entonces no necesitas añadirle azúcar. ¿Se acuerdan los, los Smart Bites que vimos la otra vez, que eran con harina de grillo, que tienen de base dátil, dátil y amaranto? Entonces, esta Daniela nos platicaba que no tiene azúcar añadida porque los dátiles es lo que le dan el dulzor a los, a los snacks, ¿no? Entonces, en este caso igual, ¿no? Yo creo que no necesito añadir azúcar con, con nada más con los dátiles que están ahí, es más que suficiente. Bueno, entonces vamos a ver. Bueno, aquí también el olor huele como justo a pasitas, a fruta seca y huele un poquito a chocolate. Casi no huele a chile, vamos a ver si, si sabe más de lo que huele. También tiene mucho que ver que, voy a echar un poquito del agua ahí para que se revuelva, ¿vieron? Y se integre todo. Como no tengo cuchara, entonces ya con eso ya lo integré. Vean cómo quedó, como una infusión color amarillo rosado, tirando a naranjita, pero sí tiene un color como, como chavacán, como durazo. Esta sabe muy rica en frappé también. Ahorita, bueno, no la hice frappé, pero mañana ya vamos a hacer una bebida frappé. Les aviso, para los que tienen ya su kit, vamos a usar la base cristal. También vamos a, no, no mañana, pasado, perdón. También pasado mañana vamos a hacer, este, vamos a probar, vamos a hacer un cold brew. A ver, me dice, molinita molina, algún té desinflamatorio para recién operada de embarazo, sin que afecte la lactancia del bebé, que no genere cólicos. Ah, pues el rooibos. El rooibos te va a ayudar a, incluso a tener más leche y sí debe de desinflamarte también porque es, déjenme ver qué más dice. Sí, que no le genere cólicos al bebé, claro que sí. No, el rooibos, toma rooibos puro o rooibos saborizado, cualquiera te ayuda muchísimo a ti y a desinflamar y a que al bebé incluso le prevenga cólicos y reflujo. Por ahí está Andrea, Andreita de bebé le daban rooibos y su mamá me decía, es que si le dejo de dar el rooibos luego, luego empieza a llorar y bueno ya, le tenía que hacer su fórmula de su mamila con rooibos. Sí, Edith dice que también que el rooibos. Bueno, entonces este sabe dulce, apenas sabe chile, sí, aquí atrás, se siente un poquito lo picoso y un poquito el chocolate, pero más que nada sabe dulzón y como se siente de repente el picor ahí chistoso, ¿no? porque no te lo esperas en una infusión pero sí, está muy rico también. Aquí realmente lo interesante es comerte los dátiles. Esperenme, déjenme ver cómo le puedo hacer para, no es que esta cuchara, así siento, siento. Entonces a ver, comerte el dátil y los trozos de cacao. Ujule, ya se, ahí está. Déjenme tomarlo así para, miren, aquí le voy a echar una cuchara para que lo vean. cómo quedan los trozos de cacao y de dátil. Ahora sí, sabe como un postre de pasitas con chocolate, muy rico. Súper rico, pero sí, necesitas morder la fruta para que te dé mucho más el sabor, la pura infusión solita, no sabe tan intenso, necesitas la fruta, está muy rico. A quien le gusta el chocolate, el dátil, está súper rico. Bueno, entonces, si se fijan, hemos probado dos tizanas fuera de lo común, que no, que no tienen ni manzana, ni jamaica, ni escaramujo, que se acuerdan que era el rosehip. También es digestivo, sí, el rooibos, sí, sí es bastante digestivo. Fíjense, hablando de lo que es infusión, lo que es té y lo que es tizana, muchos de ustedes ya lo saben, de los que han tomado cursos conmigo y que están ahorita viéndonos, pero algunas otras personas como alguien que hace ratito preguntó, no lo saben, entonces lo voy a decir rápido. Infusión es la acción de hacer esto, ¿no? Echar en agua caliente o en agua de temperatura ambiente antes de hervir una materia orgánica y sacar sus sustancias solubles. Entonces, una infusión es el café, una infusión es el té y una infusión es la manzanilla, la lavanda, la canela, todo esto, o sea, que echamos en agua y colamos y nos tomamos el líquido resultante. Puedes, puedes no colarlo en un momento dado también, pero el chiste es que te tomas el líquido, ¿ok? Entonces, dentro de las infusiones está el café, está el té y están las tizanas y otras, otras rooibos, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque para sacar todo, o sea, usamos el mismo método de extracción para sacar lo que queremos tomar. En el caso del café, pues lo hacemos de unas semillas, en el caso del té, lo hacemos de unas hojas específicas de la planta del té y en el caso y en el caso de las tizanas lo hacemos de muchos otros ingredientes y acá a colación de esto viene ¿cómo es que empezamos a usar la palabra tizana en el té? Ahora sí que hace 20 años que nosotros justo hicimos latas de este tipo y cuando estábamos haciendo los, revisando los legales para las latas y demás, pues lo mandamos a una verificadora se llama que dependen de Nacional de la SECOFI perdón y estas verificadoras nos decían no, es que no puede usar la palabra tizana ¿qué es eso? O sea, ponga hierbas para infusión entonces decían no, ¿por qué voy a poner hierbas para infusión? O sea, una cosa es té y otra cosa es tizana no, pero es que ¿de dónde saca esa palabra? Entonces ahí le llevo el diccionario o sea, me tardé dos años en que me dejaran usar la palabra tizana ahora ya la ven ustedes por todos lados pero la verdad es que el Euroté fue el primero en usar esa palabra en México nadie la conocía y tizana ustedes la pueden buscar en el diccionario y viene como bebida medicinal que resulta del cocimiento ligero de una o varias hierbas y otros ingredientes en agua entonces nosotros nos decían póngale hierbas para infusión yo les decía bueno, entonces en el café que pongan semillas para infusión ay, no, ¿cómo cree? pues es café bueno, pues por eso el café es café el té es té y lo demás son tizanas me decían no, es que esa palabra nadie la conoce bueno, si no la conocen pues que la conozcan ¿no? y pues después de unos años me dio mucho gusto ver incluso en novelas y en muchos lugares la palabra tizana aunque está mal entendida porque la gente cree que las tizanas solo son las frutas que echamos en agua caliente no la manzanilla la canela la canela la lavanda el cuachalalate la tila el gordolobo todas esas cosas que usamos en México como herbolaria son tizanas ¿ok? pueden ser una sola cosa o puede ser una combinación por eso aquí lo dice de una o varias hierbas y otros ingredientes o sea pueden ser hierbas frutas flores raíces cortezas muchas cosas que echamos en agua caliente y que nos nos sacamos lo que tienen lo que es soluble en agua y no lo tomamos en este caso podemos colarlo o no hay cosas que sí tienes que colar hay hierbas que no te puedes comer y hay otras que sí o sea hay tizanas comestibles y hay tizanas no comestibles la mayoría de las herbales se cuelan pero puede ser un momento por ejemplo la menta muchas veces no se cuela te puedes comer las hojitas de menta sin ningún problema hola Alicia ¿cómo estás? entonces espero que les haya quedado más claro que es té que es infusión y que es tizana y sí la verdad es que nos enorgullece mucho que esta palabra se empezara a usar en nuestro país gracias a nosotros porque pues sí fuimos muy tercos yo fui muy terca de decirles no, no voy a poner hierbas para infusión porque entonces los cafetaleros que pongan semillas para infusión y me decían ¿está usted loca? y yo pues usted también o sea al tete y al pan pan y al vino vino ¿no? entonces bueno sí es un logro de nosotros y pues nos enorgullece mucho pero sí hay que saberla usar correctamente tizana es cualquier infusión que no sea ni té o sea de la planta del té camellia sinensis ni del café que es la café arábiga ¿no? esas sí son como como infusiones que tienen su nombre propio porque se usan muchísimo a lo largo del mundo ¿no? o sea café pues todo occidente toma café y té todo oriente toma té de hecho el té es la bebida preparada más tomada en todo el mundo así es la más tomada en todo el mundo como bebida preparada el agua es el agua sola es la que se más se toma en el mundo pero la bebida que se prepara más en el mundo es el té McCormick utiliza la palabra té para todas las infusiones sí 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 lo siguen usando o sea McCormick la pastora todos esos dicen té té de manzanilla té de hierbabuena es que ya es una palabra de uso común en México pues sí pero mal hecho ¿no? o sea la usamos la usamos mal usamos mal esa palabra porque té es una planta específica ¿no? y sólo la infusión de esa planta específica que es la camellia sinensis deberíamos de llamarle té a todo lo demás no son infusiones si quieren que le pongan hierbas para infusión ahí sí para que vean ¿no? pero bueno realmente son tizanas Lili me dice que gracias por la labor que felicidades por la labor de traer el mundo del té a México pues sí sí Lili muchas gracias la verdad es que Alicia dice que me falta el ventilador no pues tengo la ventana abierta y la verdad es que si pongo ventilador aquí salen volando las hojitas y todo y por eso no lo hago pero bueno miren tengo mi ventilador manual y la verdad es que hace mucho calor pero además yo soy mis bochornos de ahorita que bueno para qué les cuento pero bueno ok entonces nada más como para terminar les les comento que el sábado este sábado la próxima clase vamos a hacer el cold brew o sea vamos a ver infusión en frío en helado en hielo vamos a probar un detox un verde detox tal vez tengamos una invitada espero que sí la verdad es que estamos viendo eso del facebook live entre dos personas y podemos lograrlo para poderlo hacer porque entonces tengo muchísima gente que invitar muchas amigas muy talentosas que pueden hablarnos de diferentes cosas y que podemos podemos hacer muchas cosas juntas que ahorita justo de eso se trata hacer alianzas hacer uniones estar más más este más fuertes unidos Belén dice que siempre aprende algo nuevo que bueno Belén muchas gracias bueno el sábado 11 entonces cold brew el sábado 18 prepárense vamos a hacer un afternoon tea entonces les adelanto o sea de este sábado que viene en 8 vamos a hacer un afternoon tea si tienen niños chiquitos si tienen hijos que quieran participar con ustedes estaría muy padre que vayan sacando como que sus mejores galas o sea ahora sí que los invito hasta que se vistan diferentes si quieren hasta ponerse sombreros como los ingleses yo me voy a poner mi sombrero voy a invitar a mis sobrinas aunque estamos en época de contingencia y eso pues las voy a invitar para que vengan a visitarme y hacer este este afternoon tea en familia y les voy a presentar pues todo lo que se hace en un té de la tarde si tienen niños chiquitos o si quieren hacerlo con pues con su familia estaría muy padre para que pues aprendan a hacerlo lo que hay que hacer digo se los voy a volver a repetir durante las transmisiones pero pues ese día hay que hacer sanguichitos cositas ricas este pan pastelitos pancitos cosas hay unas cosas tradicionales se los voy a poner en facebook por si acaso lo tienen y lo quieren hacer pero si no no importa el chiste es convivir y presentar el té de una manera bonita alegre este digamos que sacar sus manteles largos hacer algo muy padre lo vamos a hacer en la terraza si ustedes tienen jardín háganlo en jardín estaría muy padre y bueno hay que hacer un afternoon tea familiar ¿no? ¿qué más? bueno pues acuérdense del concurso de cocina que acaba este 30 de abril hagan sus recetas por favor con nuestros tés mándenlos se van a ganar algo muy padre no se van a arrepentir ya algunas algunas gentes me han dicho de cosas que han estado inventando y haciendo entonces anímense a hacer cosas diferentes la verdad es que creo que creo que podemos hacer muchas cosas con el té y solo es cuestión de que se animen ¿no? acuérdense que estamos en Amazon también por si alguien quiere comprar en Amazon algo que le urja pues muchas veces tienen el prime y les llega de un día a otro entonces bueno está maravilloso eso y bueno acuérdense que también tenemos 10 distribuidores en toda la república entonces si están cerca de alguno de ellos a lo mejor ni siquiera tienen que pedir en línea sino que pueden pedírselo a ellos ya sea que ustedes vayan o que ellos se los manden es cosa de que se comuniquen con ellos en nuestra página lo pueden ver y bueno ahora en lugar de una frase les voy a leer un pensamiento bueno unas digamos tenemos toda una toda una poesía entre comillas que puso que puso una una amiga Mara en Facebook hoy justo hoy y lo leí y dije ah esto está padre mire dice hay que estar ebrio siempre para no sentir el horrible peso del tiempo que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar hacia la tierra hay que embriagarse sin descanso pero de qué de vino de poesía o de virtud como mejor le parezca pero embriáguense lo dice Charles Baudelaire y yo diría del té yo añadiría de té de vino de té de poesía o de virtud entonces Edith diría de vino Edith de sommelier y seguramente diría bueno de vino pero bueno embriaguémonos sea de vino sea de té de poesía o de virtud y bueno los espero entonces el sábado a las seis y media por favor si tienen ya su kit es vamos a probar Green Detox si tienen el kit preparen hielitos para hacer el cold brew y dice Alicia que ya viene su pedido en camino y que va a hacer recetas que bueno ah pues dice ah dice Alicia que está hebría de vino de té y de poesías que bueno borrachera de té dice Jorge muy bien si pues emborrachémonos aunque sea de té de vino de poesía de virtud de lo que queramos pero disfrutemos la vida yo creo que este encierro nos ha hecho eso justo disfrutar más la vida disfrutar a nuestros seres queridos que si estamos con alguien pues realmente disfrutarlo estar con esa persona si son pareja o si son familia los niños este bueno en verdad yo veo aquí mucha gente pues caminan fuera con sus hijos la verdad es que aquí si están guardando muy bien la distancia y todo nos saludamos así como a tres metros o cinco de distancia pero si veo a gente a papás jugando con sus niños a mamás entonces la verdad es que pues para eso para eso Dios nos puso yo creo esta prueba para cambiar para ser mejores y esperemos pues librarla todos espero que todo el mundo la libre esta pandemia y les recuerdo por favor que vean mi mi facebook personal para ver si podemos localizar a Abigail que es una chica que trabaja con nosotros y que desde ayer está desaparecida y bueno les pido su ayuda y si no sus oraciones para que aparezca pronto gracias y nos vemos el sábado y